¡Suscríbete! ¡ No, no, no Cope ordalo, mo.. Studio Mamá no, me voy para mí. Más no lo ponen. Quédal no, no? Quédal no, no? Quédal no? Dám, ¿qué lees? Paso preocupa. Seguid, pre. ¡Ey! Tendré el papá. ¡Has換ado! Porque... ¿Qué es si alguien? Tu no es este es muy hibido. Mejoré. ¿Qué es mi mamá? Te voy a estar en mi casa. ¿Tú no eres tan grande? ¿Tú eres tan grande? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que yo? ¿Tú? No, 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 no. Naan ayong utang ba? Huwag nakikita na nindangyong kwarta no! Ba kaya ako ilakon. Importante, bre? Ganyan, hindi sabot nungunan kay ilakav. Subabuta lang na. Why, nabukuhan na akong utang ba? Ikaw pa yung utang. Ikaw pa yung masagun no! Wala mo ko nasagun! Tingnan niya ako yung kwarta din.. Ayan kung yung kwarta din! Butoy ayitsu, huwag ka nga. Kitapay na utangang! Kitapay na sumisugan!